¿Qué pasa con el salmón? Algo muy parecido. Chile llegó a ser igual que Noruega en producción de salmón. O sea, llegó a ser número uno en el mundo en producción y exportación de salmones. Hasta el año 2007. ¿Qué pasó en el año 2007? Claro, vinieron los virujizas, ¿no es cierto? Este problema de que le gustó tanto la exportación y que le estaba yendo tan bien que metieron demasiados salmones en la jaula, bajó la inmunidad de los salmones, abarataron costos los alimentos y la inmunidad en general de los salmones bajó y se metió el virujiza que dejó el descalabro y la producción de chile cayó a la mitad. Pero hasta ese momento íbamos muy bien. Y resulta que el consumo de pescado, como les decía, son 7 kilos por habitante al año. No, es nada. Dividían 7 kilos por 365 días y saquen un promedio y en gramos es la nada misma. Perú, aquí al lado, consume 10. Ahora, en la costa de Perú se consumen 20, 22. Perú tiene la costa, la sierra y la selva. En la costa se consumen 22 kilos por habitante. España consume 40 prácticamente. Y Japón, 50. O sea, nosotros podríamos consumir mucho más pescado. Ahora, Chile tiene 5.000 kilómetros de largo, ¿no es cierto? Pero en costa perimetral. ¿Saben ustedes lo que es la costa perimetral? Si se mide exactamente la costa contando todos los fiordos que tienen en el sur y todo el contorno de las islas que hay en Chile. O sea, lo que es realmente costa. Tenemos 70.000 kilómetros de costa. 70.000. Y no consumimos pescado. Bueno, eso en cuanto a alimentación. Ahora, en cuanto al sedentarismo. En esto yo creo que somos casi campeones mundiales. Todas las encuestas muestran lo siguiente. Y esto hemos hecho encuestas desde el año 70 hasta ahora y se mantiene exactamente igual. La última la dieron el día jueves pasado en que muestran lo mismo que esta que se hizo el año 2000. Un 73% de la población chilena dice que no hace nada de actividad física. Absolutamente nada. Ahora, hay un 18% que hace una vez a la semana. Por ejemplo, hay 2 millones de hombres que juegan fútbol los fines de semana. ¿Sí? Pero jugar una vez a la semana no sirve absolutamente de nada. Aunque se jueguen 2 o 3 partidos seguidos. Sobre todo si después, ¿no es cierto? Viene el asado, viene la cerveza, viene todo lo que ustedes saben. Una vez a la semana no sirve. Entonces, se consideran sedentarios los que hacen ejercicio una o dos veces por semana, más los que no hacen nunca. Y ahí llegamos al 90%. Y solo un 9% hace actividad física en forma regular, sistemática, 3 veces por semana o más, mínimo 30 minutos cada vez. Como les decía, para mostrarles una sola encuesta, esta misma se repitió en el año 2006. Esta se había hecho en el 2000. Y da de nuevo los 73%. Da un 4% que hace, ¿no es cierto?, menos de una vez por semana. Un 11%, perdón, un 13% que hace una o dos veces por semana. Y ahí subió el 9% a solo un 11%. Pero si ustedes se dan cuenta, hay un 89% que no hace actividad física en forma regular. Y ese es exactamente el dato que se tiene en las otras encuestas y en la encuesta del día jueves, de la encuesta nacional de salud, que dio 88.algo por ciento que no hacen actividad física. Ahora, esto es mucho más grave en los sectores socioeconómicos más pobres. El 97% de las mujeres de nivel socioeconómico bajo no hace actividad física. No hace de ningún tipo. Así que somos un país tremendamente sedentario. Bueno, si sumamos la dieta en la cual hemos aumentado nuestro consumo de grasas, ¿no es cierto?, mantenemos un alto consumo de hidrato de carbono a través del pan, de azúcares en general, bajo consumo de frutas, bajo consumo de verduras, bajo consumo de pescado, y sumamos el sedentarismo, tenemos estos resultados. Estos son datos muy fidedignos, porque son datos que se toman todos los años a los niños que ingresan al primer año básico. A los niños que ingresan al primer año básico, se les pesa y se les mide, y se da un dato de obesidad. Aquellos que tienen más de dos desviaciones estándar por sobre la media, son obesos. El año 87, que se empezó a medir, había un 6% de los hombres y un 8% de las mujeres que eran obesos. Y ustedes ven que año a año fue aumentando, hasta llegar el año 2000 a un 16 o 17% de hombres, ¿no es cierto?, con obesidad, y en las mujeres a un 18%. O sea, se nos disparó la obesidad entre el año 87 y el año 2000. Lo mismo sucedió con las embarazadas, que es un dato también muy bueno, porque en Chile las embarazadas van muy precozmente a los controles de salud, y existe un control de prácticamente el 100% de las mujeres que se embarazan en los consultorios. Es muy bueno el control prenatal. Y en ese control, ¿no es cierto?, se veía que en el año 87 había un 12% de obesas, el año 2000 se llegó a un 32% de obesas. Y este es el dato de la encuesta del año 2003 en todo el país, que mostró, lo rojo, ¿no es cierto?, que el 38% de la población tenía sobrepeso, el 22%, que es la franja amarilla, obesidad, y un 1,3% obesidad mórbida. ¿Qué significa eso? Que la obesidad mórbida es lo que tienen de 40 o más de índice de masa corporal, lo que es extraordinariamente alto. La suma de esto da 61,3%, que es muy, muy alto. O sea, de cada 10 chilenos mayores de 17 años, 6 están con sobrepeso o están con obesidad. Bueno, esta es la encuesta que se dio el resultado recién el jueves pasado, de la del año 2009. Y muestra que en vez de 22%, tenemos 25%. En vez de 38%, tenemos 39%. Y en vez de 1,3%, tenemos 2,4%. O sea, en este momento estamos en 65% de población que tiene sobrepeso o que tiene obesidad. Lo que es extraordinariamente alto, Estados Unidos está prácticamente igual que nosotros, y en América Latina el que nos supera es México, que México tiene un 70% de sobrepeso y de obesidad. O sea, si ustedes van por la calle, yo a veces me entretengo en el metro, voy por el metro y veo adultos mayores de 17 años, y los cuento, 10. Y de esos 10 calculo al ojo cuántos tienen sobrepeso y obesidad. Y me da, fijo, me dan 6 o 7, que es más o menos la situación a nivel país. Bueno, frente a esto, ¿qué hacer? Porque uno no puede solamente tener diagnóstico y no plantear cosas que hacer. Tenemos tres cosas que se pueden hacer. Uno, tener una dieta saludable, ¿no es cierto? Con bajo contenido de grasa, azúcar y sal, alto contenido, ¿no es cierto?, de frutas y verduras, por lo tanto fibra, antioxidantes, pescado, que es carne sin grasa, etc. Actividad física y, por supuesto, el tema del tabaco, que en Chile también es extraordinariamente alto. Esto que parece muy simple, no es tan simple. Con esto, nosotros actuaríamos sobre todos los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares y los cánceres sin ningún problema, que son tabaco, hipertensión, hipercolesterolemia, sedentarismo, obesidad, diabetes. ¿Qué pasa?, que esto tiene que ver con los hábitos de la población, con cómo nos comportamos, cómo nos educamos desde pequeños. Entonces, son cosas que están muy, muy ascendradas. En Chile hay una ley desde el año 2006 para el tabaco y prácticamente la gente sigue fumando exactamente igual. O sea, no ha cambiado prácticamente nada. La encuesta del 2003 daba un 42% de fumadores y la encuesta del 2009 nos dio un 40%, un poco más. O sea, bajó un 1%. Entonces, tenemos un tema aquí de comportamientos que es extraordinariamente difícil de enfrentar. Para ello, se creó el año 98 lo que se llamó el Consejo Nacional de Promoción de Salud o Vida Chile, en que participaban todas estas instituciones públicas y también instituciones privadas. Y se estructuró a nivel del país con un Consejo Nacional, con 13 consejos regionales, con planes regionales. Y se actuó a nivel de los municipios. Se capacitó gente en los municipios. Y se hizo una gestión bastante descentralizada e intersectorial en estos temas. Alimentación y nutrición, actividad física, tabaco, lo psicosocial y lo ambiental. Y esto se trabajó ¿dónde? En lo que se llaman los espacios saludables, que son los espacios educativos, jardines, escuelas, universidades, lugares de trabajo, comunas. Bueno, esto funcionó, digamos, hasta el año 2005, en que ustedes han oído mencionar el Plan AUGE. Sale el Plan AUGE, que es un plan para tratar un determinado número de enfermedades, que en este momento son 56, específicas, y que es netamente curativo. Y entonces pasó eso a ser prioridad. Y todos estos temas de promoción y prevención quedaron en absoluto segundo plano hasta el día de hoy. Se pusieron metas en Vida Chile, entre el año 2000 y el 2010, de reducir la obesidad en los preescolares, los niños de la Junji, que estaban un 10% en el año 2000 a un 7%. La obesidad de primero básico, que estaba en un 16%, como les mostré, a un 12%. La obesidad en la embarazada de un 32% a un 28%, bajar el sedentarismo, bajar el tabaquismo y mejorar la participación de la población en la organización. Vamos a ver qué pasó con la obesidad, fundamentalmente. Aquí tenemos los datos de la Junji. Ven ustedes ahí, desde el año 95, 8,6 de obesidad, el rojo, 9,8, 10. Eso se mantuvo, se mantuvo, y recién en el año 2009 bajó un poco a 8,4. Eso en los niños de 2 a 5 años. Sin embargo, es distinta la obesidad en los niños entre 2 y 3, 3 y 4 y 4 y 5. Y si ustedes se fijan, en los niños de 2 y 3 años hay alrededor del 6%, en los niños de 3 a 4 años de un 10% y en los niños de 4 a 5 años llega a un 14%. O sea, en este periodo es donde se dispara la obesidad, entre los 2 y los 5 años. Entonces, ahí hay que actuar. ¿Cuál es el dato más dramático que tenemos? Este de la obesidad en los niños que ingresan al primer año básico, que yo ya les había mostrado la cifra entre el año 87 y el 2000. Y aquí están las cifras ya, si ustedes se fijan, qué pasó del 2000 en adelante en que se trataba de que iba a bajar la obesidad, de un 16 a un 12. Y en vez de bajar del 16 al 12, siguió subiendo hasta llegar a un 22,5% el año 2007, bajó a un 20,5% el 2008 y subió de nuevo a un 21,5% el 2009. O sea, de cada 5 niños, ¿no es cierto?, en Chile uno tiene obesidad y el 38% tiene sobrepeso. O sea, tenemos el 50% de la mitad de los niños en Chile están con sobrepeso o están con obesidad. Eso es extraordinariamente grave porque de estos niños, al futuro, evidentemente muchos van a seguir con el problema. ¡Gracias! ¡Gracias!